Hola amigos, yo soy Jacqueline Reyes, una latina viviendo en Abu Dhabi. El día de hoy nos vinimos a buscar apartamentos de dos habitaciones, pero a bajos costos. Estamos buscando apartamentos entre 40.000 dirhams y 50.000 dirhams. Dios mío, vamos a ver cómo nos va en esta búsqueda. Hoy vine a visitar este edificio. No se muevan de allí, que este video comienza ya. Miren mi gente, vamos a visitar apartamentos en este edificio. Tienen un nombre complicado, así que se los voy a dejar por aquí. Lo administra la empresa FAT, o bueno, el banco. Pero voy a ver un apartamento en este edificio. También que el costo es similar, 50.000 dirhams de renta anual. Tienen una lavandería por aquí. Vamos a ver, vamos a ver cómo nos va. Apartamento de dos habitaciones. Pues miren, este es el área de la cocina. Este es para la lavadora, supongo que tienen el desagüe. Miren pues los muebles. Señores, estos apartamentos son mucho más económicos, que tienen como un cuartico. Imagínense que este apartamento es de dos habitaciones y los precios están alrededor de 50.000 y 55.000 dirhams. Miren. Ahora vamos al área de la sala y comedor, que es bastante amplia, déjenme decirles. Tiene una ventanita que se abre. Miren cómo es la zona. Como ven, los edificios aquí no son tan altos. Son edificios un poquito más viejos. Vamos hacia los cuartos. Tenemos este pasillo, tenemos el primer cuarto. Igual con una pequeña ventana. Miren, el closet grande. Miren, este es el único baño con ducha de la casa. Es bastante pequeño, déjenme decirles. Y de hecho, esa puerta se abre hacia adentro. Y aquí está el segundo cuarto, que también me parece bastante grandecito. También tiene esa ventana que se abre y tiene su closet. Cuéntenme qué tal les ha parecido este apartamento. Déjenmelo en los comentarios. Y bueno, amigos, nos vinimos al edificio Sultan Al-Chanzi. Este apartamento tiene un costo de 50 mil dirham. Por aquí les voy a dejar cuánto es eso en dólares. Y bueno, también es de dos habitaciones. Está al lado del apartamento que les mostré hace rato. Eso suena horrible. Deben ser que están haciendo alguna reparación. Continuamos. Bueno, amigos, y hemos llegado al apartamento. Lo están reparando. Miren, este es el baño de la visita, si se podría decir. El área de la sala comedor. Tienen otras luces por aquí. Miren, les voy a mostrar la vista. Bueno, aquí no se puede. Ya se va. Bueno, ahorita les muestro la vista. Como les dije, están haciendo reparaciones y mantenimiento en este apartamento. Este es el área de la sala comedor. La cocina. Que ahí pareciera que va como la lavadora. Les muestro. Aquí la cocina. Para la lavavajillas. Y el cuartico de los chécheres. Y el cuartico de los chécheres, digo yo. Nos vamos a los cuartos. Miren. Un cuarto. Yo diría que es de tamaño como mediano. Aquí está el único baño con ducha. Como les digo, el apartamento ahorita está en mantenimiento. Está bastante como dejadito. Y este es, vamos a ver la vista. Vamos a ver la vista. Miren. Los edificios, como les dije, no son tan altos. Y el closet. Como ven, les estoy mostrando otras zonas de Abu Dhabi. Que pues pueden interesarle. No son unos costos súper guau. Son más. Por ejemplo, en la zona de Al Rigno. Vamos a encontrar nunca un apartamento de dos habitaciones en 50.000 dirhams. Eso no existe. Pero bueno, hay para todos los bolsillos. No son apartamentos tan nuevos. No están tan súper ubicados. No tienen puesto de estacionamiento. Deben saber eso. Y pues hay otros tipos de servicios. Cosas que se manejan. Como les digo, hay personas que no tienen carro. Que de repente este apartamento le queda cerca de su casa. Y no necesita que tenga estacionamiento. Pero bueno, es mi deber comentarles todos los detalles de estos apartamentos. Continuemos. Miren pues, tiene dos elevadores. Nos vamos. Y bueno mi gente bella, como se los prometí. Ya en mi canal que iba a tener una sección para saludar a mis seguidores. Esos seguidores que ya tienen tres años conmigo apoyándome, queriéndome. Y bueno, quiero saludar a Diana de Colombia. Amiga, un abrazo, un millones de besos y cariños para ti, tu mamá y tus tres hermosas hijas. Con mucho amor y cariño desde Abu Dhabi. Igual quiero mandar un saludo para mi querido amigo Hernán, querido de Argentina para el mundo. Te quiero mucho. Gente hermosa que siempre me escribe tanto en Instagram como en YouTube. Y pues le tengo mucha estima y por eso van estos saludos. Y otra persona que también me pidió un saludito, mi amigo Aarón. Él me escribió tanto por Instagram y YouTube solicitándome estos saludos. Pues un abrazo y continuamos con este video. Bueno, mi gente, les tengo que decir que me tienen que perdonar la cara de loquita mala administrada que tengo hoy. Salí rapidito a tomar fotos a estas propiedades para un cliente de Colombia. Que ya trabaja aquí y pues va a traer a su familia. Y pues aquí estoy haciendo el trabajo. El trabajo para ganarme la arepita. Se les quiere, amigos. Continuamos. Bueno, amigos, quiero mostrarles un poquito la zona. Mire que por ahí cerca de los edificios hay una mezquita. Y por esta zona que no es la isla de Alrin. Así van a encontrar muchas mezquitas cerca. Miren. Hacia allá están los dos edificios que acabo de visitar. Y bueno, por aquí está la avenida principal. Vamos a ver. Tengo que buscar otros dos que no sé ni dónde quedan. Pero bueno, aquí vamos. Aquí vamos. Miren, aquí hay como un restaurante para comer. Creo que es de comida. Al Sultán. No sé qué se llama. Y pues, mi gente, miren. Ah, mira, así se llama este restaurante. Miren, amigos. He caminado de los edificios. Será tres minutos. Y pues me estoy dando cuenta que está muy cerca del Alguadamol. Alguadamol. Esa es la parada de autobuses. Lo que está allá, ya se los voy a mostrar. Eso que ustedes ven allí en verdecito. Esto es la parada de autobuses. Al fondo están escuchando el llamado a la oración. Y pues allá está el Alguadamol. Se puede ir tranquilamente caminando. Y por esta zona, si uno llega ya hacia la avenida principal, vamos a encontrar la zona donde reparan celulares, venden. Miren, miren. Amigos, me tuve que venir en taxi porque caminando, pues ni modo. Esto sí está un poquito más lejos de el Alguadamol. Pero estos apartamentos que son más económicos. Vamos a ver si es cierto. Pero estoy buscando el edificio. Así que vamos a ver, a ver si es que vi bien, si me equivoqué. Vamos a averiguarlo. Bueno, amigos, ya donde yo pensé que era, no es. Así que aquí voy caminando, buscando el edificio. Creo que queda por aquí. Así que, Dios mío, deseenme suerte. Miren estos edificios. Son un poquito más antiguos. Bueno, amigos, aquí con este sol. Déjenme decirles que no, no encontré ese edificio. Y me voy a mi casa porque ya es hora de hacer almuerzo. Y yo no he adelantado nada. Solamente dejé las cosas descongelándose. Me voy a mi casa. Bueno, visité dos apartamentos. Si llego a conseguir el otro, se los colocaré en este video. Que eso era más económico. Si no, pues hasta aquí llegó este video, mi gente. Que Dios me los bendiga. Les mando un abrazo grande. Recuerden suscribirse a mi canal. Darle un like. Poner la campanita para que, pues, les avise cada vez que yo monte un video. De todos modos, estén pendientes porque YouTube no me ayuda mucho. Mucha gente me ha dicho que ha activado la campanita y no le llegan las notificaciones. Así que generalmente monto todos los domingos. Les monto videos. Y durante la semana les monto algunos shorts. Así que, mi gente, les mando un abrazo grande. De esta latina. Viviendo en Abu Dhabi. Los amo mucho. Mua.